Simetría respecto de una recta. El simétrico del punto P respecto de la recta R es el punto P', tal que la recta S que pasa por P y P' es perpendicular a la recta R y el punto de intersección de las rectas R y S es el punto medio del segmento P, P'. Para hallar el punto P' se sigue el procedimiento. A. Se halla el plano P perpendicular a la recta R, que pasa por el punto P. B. Se halla el punto M de intersección de la recta R con el plano P. C. Se aplica que el punto M es el punto medio del segmento P, P'. Ejercicio resuelto. Haya el punto P' simétrico del punto P respecto de la recta R. La recta R está dada en forma continua. El vector director de la recta R es V, 5, 2, 1, que es el vector normal del plano perpendicular Pi. Por tanto, Pi pasa por P y tiene vector normal N, 5, 2, 1. La ecuación del plano es 5 por x menos 2 más 2 por y más 3 más 1 por z menos 5 igual a 0. Haciendo las operaciones obtenemos 5x más 2y más z menos 9 igual a 0. B. Pasamos la recta a forma paramétrica. x igual 8 más 5t. y igual menos 2 más 2 más 2t. z igual 3 más t. t recorre los números reales. Sustituimos los variables en la ecuación del plano. 5 por lo que vale x, 8 más 5t, 2 por lo que vale y, menos 2 más 2t. Más lo que vale z, 3 más t, menos 9 igual a 0. Resolviendo la ecuación obtenemos t igual a menos 1. Sustituyendo t igual a menos 1 en las ecuaciones paramétricas de la recta se obtiene 8 menos 5, 3, menos 2, menos 2, menos 4. 3 menos 1, 2. Tenemos que el punto P tiene de coordenadas 2, menos 3, 5. Y el punto medio M, 3, menos 4, 2. C. Sea P' x y z. Como M es el punto medio se tiene que verificar 2 más x partido de 2 igual a 3. Menos 3 más y partido de 2 igual a menos 4. 5 más z partido de 2 igual a 2. 2 más x igual a 2 por 3, 6. Implica x igual a 4. Menos 3 más y igual a 2 por menos 4, menos 8. Implica y igual a menos 5. 5 más z igual a 2 por 2, 4. Implica z igual a menos 1. El punto P' tiene de coordenadas 4, menos 5, menos 1.